No hay nada Bueno, papá, ¿qué es? Papo ¿Qué es? ¿Cuál es? Reina de corazones Vamos a hacerla Desabaracer ¿Cuál mano? ¿En nuestra mano? ¡Oh! ¡Ay, qué des! No, mira, mira Ahí, ahí, ahí A mi pura concentración Voy a hacer que el anillo suba ¡Tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Es que me va a aportar Ah, pero ¿cómo dice que me va a aportar? ¡Ah! ¡Ay, que ocupe! ¡NOOOO! Este es con el tarro aquí Con el tarro puede ser que Atravice la pared Este es tarro La última, la última, ahora sí. Ahora sí, la última, la última. De a poquitito, me van saliendo y después se van. ¿Qué es eso? Sí, a veces un poco más grave y sale por la boca. Después, las mismas lucecitas, ustedes aparecen por aquí y salen por acá. Eso hay que evitar. Fácil. Mira, lo meto aquí. Aquí. Lo empujo para adentro. Un poco bien. Lo empujo, lo empujo, lo empujo. Lo empujo y cuando ya está aquí, bien apretado, yo... Ustedes soplen, soplen. Uno, dos, tres. No está por ninguna parte.